¿Cuáles son las nevadas grandes? La verdad que sí nos sorprende mucho, porque antes las corría la máquina, íbamos y las encontrábamos a una cuadra, pero ahora ya directamente no las encontramos. Esto ya nosotros nos pusimos en contacto con Jorge Mógensa, de la cooperativa de luz, y para él también es muy llamativo, porque la verdad que han sido siete, diez tapas en total que han desaparecido. Las SEP las ha ido reponiendo, nosotros igualmente algunas hemos recuperado y se han amurado, pero la verdad que es un problema muy grave lo que está pasando. Ahora, el metal, que es metal de fundición, o sea, ¿tiene un valor en sí mismo o no? Eso lo desconozco, Mario. Creo pensar que la gente, los chatarreros, no están comprando eso, porque la verdad que sí sería algo bastante peligroso. Y que verse involucrado en esto me parece que no ayuda a nadie. Así que yo pienso que si la están vendiendo, el que la está comprando está comprometido, porque como vos decís, es un peligro muy grande. Cae un auto ahí, se rompe y puede ocasionar un gran accidente. Nosotros igualmente hemos ido en algunas, las vayamos, les ponemos algo que se note, pero te digo, han sido muchas en el transcurso de estos dos meses. Y claro, deja de ser un episodio que uno puede emparentar con el vandalismo. El vandalismo muchas veces es una cuestión que, ante la oportunidad, alguien rompe algo que está flojo, lo saca y demás. Esto es como sistemático, ¿no? Como que está pasando de manera continua. Exacto. Y aparte, si, bueno, yo las he visto como las levantan, tienen que levantar entre dos personas, no son livianas, o sea, necesitan dos personas, un vehículo, y bueno, y alguien que las está comprando. O alguien las está utilizando para algo. Estamos muy cerca de, ojalá no pase nunca, de que esto genere un accidente grave, ¿no? Exacto. Es lo que más tememos. Por eso mismo, la SEP ha repuesto algunas, las ha puesto, hay algunas que siguen todavía con vallas. Y en eso estamos, Mario. La verdad que, vuelvo a repetir, sería muy triste que se esté comercializando esto. Porque es la seguridad, es una calle que el conductor no lo va a ver. Más en la noche, si no hay luminarias, va a ser algo muy peligroso. Así que lo más recomendable es, inmediatamente, a los vecinos que se den cuenta de que esto está pasando, que avisen, obviamente, si viene el robo, y si viene el faltante de la etapa, que avisen enseguida para que se pueda, por lo menos señalizar. Igualmente, nosotros ahora lo que estamos haciendo, se pasa la máquina, se hace el repaso enseguida, que por ahí en invierno no nos daba el tiempo, por la nieve, por todo, entonces era más dificultoso. Pero ahora sí, se pasa la máquina y desde la delegación se pasa a inspeccionar cómo quedó y a ver si falta algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!